El arte callejero no es palandreo, no, 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 no Es rebelión, intuición, al bajar de vagón Que empezará otro día sin querer repetición La calle portavoz, pero está la visión Misiones que se acercan al concepto de unión Año donde quieren, clandestinos se mantienen Como no, presumo, marca, juzga de donde es que vienen Presumente vienes, oh, un capricho, ok Cualquiera de esos bichos es que ahora les conviene Ven un hermano rayando las paredes Que es más fácil jugar a otro que bese de frente a ustedes Metales praia, torna los pensares de estos seres La verdad es ruidosa pa' la mentira siempre que vendo Las igualdades no se aplican si no piensas lo que ellos están diciendo Te titan de loco y de loco estás hecho Por volar de esta cadena, una prisión de sufrimiento Soy fiel descendiente del arte callejero Siempre fiel oyente al cristal de un rapero Vengo de aquel lugar de donde te piden dinero Y así tengas pa' los gustos, busca darle al monedero Somos más que un ropeo, una voz heterogénea Que somos delincuentes, eso sí que blasfemia Hay problemas sociales y no se tratan con urgencia Y el arte callejero es proveedor contra violencia El arte callejero no es palandeo El arte callejero no es palandeo El arte callejero no es palandeo El arte callejero es rebelo Prueba, falla, babilón, está en la casa ¿Qué es lo que pasa? La gente circula pero no hay duda de que están obstruidos Un sistema de burla te ofrecen ayuda pero son tu enemigo La verdad censura buscando gente pa' explotación Te dicen que quieren del mundo pero el mundo quiere por todo por poco Luchábamos, querríamos contra el injusto Esa gente que ya nos extraña Lo extraño es tu asunto Que en un momento nos apagamos con los puños En esta selva los perros se apoyan A punta el porcuyo, no me incluyo ni huyo De hoyo, de gente corrupta Al final me jodió la vida Cantándole a mis juntas, a mis panas, a mis brodas Y al raconciente, soy consciente Y no es por moda, sino humanamente Mi gente, saben de lo que les hablo No se trata de decir que yo tengo más vocablo Se trata simplemente de descargar el cartucho Que día tras día rimo Y que por mi rap lucho Lucho porque así me nace Mi rap es la base que canta y compase Mi clase, tu clase, la clase De todos, de cualquier modo Tumbamos de infrase, le damos con todo Y si es verdad no soy perfecta Pero ante el poderoso soy una obra maestra Por eso es que al Señor lo alabo solo en mi cabeza Esa es su casa, su hogar y su iglesia La libertad utópica Caracas Ya te sabe La sangre que derramas en la sangre Venezuela Decepción de poderes que recorren nuestras eras de violencia De culpas y de ignorancia De falsos amigos, de peligro En abundancia mi consuelo se afinca Y que todo es posible Luchar contra el sistema siempre es impredecible Así controla lo que dices Mira, yo te aseguro Que ahorrarás tu llanto, mi pana No seas balurdo Sinceramente Yo pa' mi gente No busco mentes Erradas, corruptas, mucho menos delincuentes Soy un adolescente Con ganas de vivirle la rachera Que haya gente que no quiera construir futuros Hay mentes jóvenes tan lulos que Solo buscan culos de falsas Mujeres y materiales en los descudos Esto es nodo caliente, muertos en accidente Yo con la voz de Alex de la silla Ando presionante, apriente Gritando fuerte Y aunque afónica Y aunque afónica Ciudad, sociedad Es la libertad utópica Suciedad utópica La libertad utópica De noche presa de día mal La libertad utópica Me costa mirar, me costa mirar La libertad utópica De noche presa de día mal La libertad utópica Me costa mirar, me costa mirar Con el corazón en mano Le pido allá Que me bendiga por el resto de mis días Mucha luz y paz en mi camino Mantenerme firme por mi propio destino La dura figura que toma la altura De mente está tarta Cantando pintura No dura su tiempo Su paso predesto Diciendo que honesto Protesto adentro de todo esto De la lucha de cada quien Me pregunto a cada instante ¿Quién estarás haciendo el bien? En capitalismo de este infierno Tu cuento no feliz Preferirías el trabajo Que con tu hijo sonreír El dinero es lucifer Como un galán Cuídate de su trampa Ya no hagas más llorar No, fuerza omega Por las mujeres productivas Por la voz de la esperanza Y por el rabo y puño arriba Que se eleve el alma Tranquilita objetivos Yo no quiero matar a nadie Ni tratamientos intensivos No, la libertad utópica En otro expreso pedía mal La libertad utópica Me cuesta mirar, me cuesta mirar La libertad utópica En otro expreso pedía mal La libertad utópica Me cuesta mirar, me cuesta mirar Así que ruedalo DJ Y dale click en play Que vengo sin frenar Dímelo como lo veis No te me hagas el wey Que el rap aquí es la ley Con una guitarrita música Allá en el caney Por donde lo vea Pichiré, lánzame el phone Si la música es del alma Sonará en todo el salón Que se ajunte todo el combo Para alistar el son Y que punta de sonido Ah, vivemos el callejón A este son, con son Y con pon, propon Sube el telón Y escucha el son De este bombón Que acá tengo la intención De que suene muy bien dulzón Discúlpame mamá Si seguiré haciendo un amor Haco una matata Las lacras que pintan lata Que da fuego a su manera A esas ratas que usan placa Montale una fogata A esas mentes de hoja lata Que recitaré balata Pa' ese bocón dale falla Invite una sonata Con las lacras de Caracas Gallia santa Que cantura lo malo Lo malo mata A que el bueno sea Si trata de forma inmediata De tumbar la pata Que tenía el hombre de corbata Gia Pua, pua Gia Ruega falla Babylon El junquito está en la casa Psico Caribe Carapita recicla Somos nosotros hermano Ruega falla Babylon Gia, Gia Linda honey Te amo Somos los mismos Siempre en la lucha 2018 Cuídate hermano Pua, puu, puu Pua, puu, puu Pua, puu Luka Pua, puu Pua, puu El sol